Una madre y su hijo asesinaron a Claudio Ibet de solo 15 años de edad y con 8 meses de embarazo en Concepción del Oro, al norte de Zacatecas. La suegra y el adolescente de 17 años intentaron ocultar el feminicidio llevando a la víctima a un hospital, diciendo que se había resbalado mientras se bañaba. A este lugar había llegado una menor de edad sin vida. La misma jovencita habría sido llevada al hospital por su pareja sentimental y por la madre de esta persona. Y de acuerdo a los primeros indicios que se lograron recabar y alguna declaratoria de las propias personas en las que referían que la pareja había sostenido una discusión, es que la Fiscalía detiene al menor de 17 años de edad para llevar a cabo la investigación por el probable feminicidio de esta joven que además se encontraba en avanzado estado de gravidez. Aunque la necropsia arrojó muerte por estrangulamiento, familiares de Claudia Ibet aseguran que el asesinato fue brutal. No fue una golpiza, fue una tortura. O sea, la niña está torturada, no está golpeada. O sea, una tortura de que se le sume la cabeza, la cara está desfigurada. Aquí tiene las marcas donde la ahorcaron, los brazos, las piernas, porque yo la vi. ¿Quemaduras? Quemaduras en las piernas. ¿Cadenas? Pues aquí, bueno, de aquí ya no me la enseñaron, pero de aquí para arriba todo esto, como le pusimos un vestidito, todo esto lo tenían como moretones, todos sus brazos, la cara desfigurada, o sea, fue mucha cesánea, no, no, no fue, ay sí, una golpecita, no, fue cesánea, fue tortura, la torturaron. Aunque sabían de los constantes abusos hacia la quinceañera, la familia de Claudia Ibet no podía verla legalmente. Mi hermana tiene una orden de estrigión de que no se puede acercar, porque supuestamente ellos decían que para que la niña se lograra, porque supuestamente cada que mi sobrina veía a mi hermana, la niña se convulsionaba y se desmayaba y se sentía mal. Y la señora, la mamá del muchacho y la hermana y el forno pusieron una demanda, en donde ella no se tenía que acercar hasta que se aliviara ella. Por eso mi hermana no se acercaba. La población de Concepción del Oro se muestra impactada por el feminicidio y aseguran que la violencia hacia las mujeres lo mismo se da en la calle o al interior de los hogares. Sí, que se haga justicia sobre esa muchachita, porque puede, como fue ella, también pueden haber más que las casas de uno de su familia también, porque uno nunca sabe. Porque, pues, nunca acaba por conocerla. O sea, usted cree que lo conoce, pero en realidad, pues no. Pues es que ahorita está muy destatada ya la cosa. Y ahorita, nosotros como mujeres, deberemos de tener mucho cuidado tanto en la calle como con nuestros maridos. Zacatecas es uno de los estados que cuenta con la alerta de género para toda la entidad. Sin embargo, los feminicidios van a la alza. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.